Hola a todos, soy Elias Emigdio, el tigre de Citlala. Soy uno de los representantes de la delegación mexicana que irá a los próximos Juegos Olímpicos de Río 2016 en la disciplina de boxeo en la división de hasta 52 kilogramos. Soy un guisomente indígena por la cual se me dice el tigre de Citlala. En esa región se acostumbra mucho un ritual que es para atraer a las lluvias. Mi familia también cosecha maíz y entra a ese ritual. Te vistes de tigre y te das de golpes con otro hombre vestido de tigre. Bueno, pues vendrían siendo los guerreros jaguar, en el cual el dicho es que si hay gota de sangre, hay gotas de lluvia. Sí, me gustaría hacer llover en medallas. Clasifiqué en un formato que era totalmente profesional, sin playera, de competencia, sin careta, vendaje profesional, guantes profesionales, en un espectáculo o un clima ambiente profesional. Creo que no lo visualizaba de esa manera. El estar con mi gente y poder obtener el pase en la Ciudad de México fue algo que, pues bueno, creo que ni en sueño lo hubiese imaginado. Me gustó demasiado y pues lo disfruté al máximo. Veía los Juegos de Atenas, vi los de Beijing y que dije, ah, me gustaría estar ahí representando mi país. Sabes que tienes ya la posibilidad que, o sea, ya no es un sueño, que es una realidad. Y es cuando, digo, valió la pena tanto sacrificio, tanto esfuerzo. México tiene mucho talento, es una de las potencias de boxeo profesional. Sí hay una gran cantidad de boxeadores que han aportado medallas, preciosas a lo que es México. Me gustaría formar parte de esa lista. Yo estoy de acuerdo con los boxeadores profesionales porque creo que el reto es para ellos. Es nuestro terreno, nosotros conocemos muy bien los tres rounds y de qué trata el olímpico. El ejército mexicano es muy importante en mi carrera porque, pues bueno, antes de tener apoyo o estímulos económicos de cualquier otra parte, la que primero saltó a decir, sí, yo creo en el IAS Emigdio, fue el ejército mexicano, dándome un sueldo de un soldado sin que, pues, esté adentro de las filas. Desde momentos a mi trabajo es desenvolverme en el gimnasio día y noche, comer, desayunar y cenar deporte. Simplemente, ese es mi trabajo. Creo que lo único que puedo hacer es ondear mi bandera en Juegos Olímpicos y, pues, contestarle con una medalla. Hola amigos, soy el IAS Emigdio, el tigre de Citlala y los invito a que me sigan por VAMOS Deportes. Estamos en Juegos Olímpicos y véanme ganar.